Rosa Perreo, baby Rosa Perreo, baby Zeta Zeta, Zeta, Zeta Si no te veo cuando estoy en pedazos Pero que entro sombra y me guste más Es que entro sombra No quiero el calor de tu abrazo Pero toca el día y con la luna te levanto El ciclo deliciosa de desear, yeah Soco que me llames para salir a buscarte Y nadie supo nada Sabes que quiero otra cuando no quedemos nada Tengo un ciclo deliciosa de desear, yeah Soco que me llames para salir a buscarte Y nadie supo nada No se vayas que yo quiero otra cuando no, cuando no, cuando no Me cuento el calor ¿Cómo me enciendes? Tengo un fuego que más y Si no te vienes no me obtienes papi Dámelo por ti Sé lo que estás pidiendo Cuando me miras así Son sospechas deliciosas Mira cómo me tienes Tensidad, sol, arrojame Quiero chismes de mí Y me cuentes de mi cama Lo que pase queda aquí Tan ansioso soy, adicta Cómo me pones a mí Es un crimen, un pecado Por fin te confieso Deseo tu dulce cocaíno Quiero más cuando no quede nada Y yo no voy a compartirlo Solamente para mí Deseo tu dulce cocaíno Quiero más cuando no quede nada Y yo no voy a compartirlo Solamente para mí Viene, me va Nunca te veo los lunes Y sé por qué eres así En tu reflejo O dibujando las líneas Mirándome a mí Cierra todas las cortinas La luz ya va a salir Espero que la oscuridad Tu vida dure para siempre Levanta el ritmo, baby Profundo me gusta a mí Si es suavemente, baby Más lo quiero repetir Trae el Bacardi, baby Y vamos a mezclarlo Con mi cocaíno, baby Nos quedamos despiertos Tú me buscas, yo te busco Porque tú me gustas, yo te gusto Y nos volvemos Tú y yo sabemos aquí lo que queremos Tu cuerpo palido en el reflejo Cada novembro Tú me buscas, yo te busco Porque tú me gustas, yo te gusto Y nos volvemos Tú y yo sabemos aquí lo que queremos Tu cuerpo palido en el reflejo Cada novembro Te veo cuando estoy en pedazo Pero que esto solo me guste más Solo quiero el galón de tu abrazo Pero porque el día con la luna tú te vas Y sigo delicioso, de desearte Loco que me llames para salir a buscarte Y nadie supo nada Sabes que quiero otra cuando no quede más nada Deseo tu dulce cocaíno Quiero más cuando no quede nada Y tú no voy a compartirlo solamente para mí Deseo tu dulce cocaíno Quiero más cuando no quede nada Y tú no voy a compartirlo solamente para mí Mi cocaíno, baby Este es El Oficial Remix Rosa Perrema Rosa Perrema Rosa Perrema